Hola, bienvenidos a Cómo Salir del Closet Cooking Edition Bueno No me jodas O sigas ¿Vos no rompen las pelotas? Bueno, hoy debido al especial que... Ayúdame, no Hoy es el especial de Pascua de los Conejitos Hoy vamos a hacer huevitos de Pascua Por las Pascuas, conejitos de chocolate Acá tenemos los moldes Que Valentina no le sacó el precio Como yo soy extremadamente buena cocinera Quiero mostrar mis dotes Por eso estamos haciendo esto Es una cara rota No te cocina ni un choripán No te cocina ni una salchicha de vida Si me pasan Si les pasan las salchichas Una vez llegué a casa y me hizo Yo digo, amor, tengo una gana de comer calamar Y me aparecen las salchibulpo Están buenísimas Todo el mundo me las halagó ¿Vamos a la receta? Dale ¿Vos sabés cómo se hacen los huevos de Pascua? No exactamente Pero... Pero te voy a ayudar O sea que vos sos mi Juanita Si Y yo soy la cocinerita Si Me encantó Me encanta, si Me encantó ¿Tengo un look? Tengo un look ¿Dónde entrecasa? Yo me vestí entrecasa para cocinar Nadie me cree Me puse lo primero que encontré Estás re casual Estás re casual Me gustaste linda Vamos a hacer los huevitos de Pascua Primero Lo más importante de todo Tenemos que Tener un poco de chocolate Yo me zarpeé Acá tienen el chocolate Chocolate blanco Chocolate negro Pero vamos a hacer una especie de huevitos Kinder De este tamaño Si Es un gran tamaño Me encanta Bueno, hay que ahora Alto huevo Alto huevo Alto huevo Bueno, dale Dale, vamos Paren Primero lo que vamos a hacer Es ponerle aceite Para que arreglo Yo voy a hacerle Por ahí voy a poner aceite Me ocupo de eso Un poquitito Al aceite Tenemos así el aceite Girasol en En spray No me tires a mí Ojo que voy Sí Muy casual Ya está, ya está El otro Qué linda asistente que tengo No, está bien ¿Querés salir conmigo? Bueno, cuando salgamos acá De la cocina Fue esa Paso siguiente No sé cuántos gramos A ojo La idea es hacer tipo huevitos Kinder O sea que vamos a mezclar Chocolate negro con chocolate blanco Yo quiero hacer un diseño Lo aprendido bien en internet ¿Me vas a dejar? Sí, claro Tiene que derretir chocolate No lo vamos a hacer Ni María Porque vamos a hacer Otra cosa Si es en el microondas Si te sámenlo Ok, arrancamos con el chocolate No sé cuántos gramos Más o menos de chocolate Pero no se puede meter Esto en el microondas ¿Por qué no se es plástico? ¿Se llega a derretir? No se va a derretir No lo pongas tanto Primero en el blanco No Y tenías que ir a hacer No, no, no Primero va el chocolate No es afuera Y después lo adelgando Vamos a encontrar un diseño Que aprendí Que primero se pone en blanco No tengo que hacer el diseño Y después hacemos la cosquilla Pero dejame enseñarlo No, no, no No va, no va Ahora te muestro Es re fácil Un poquito así Sí Acá lo pongo Sí No lo cocines, ¿eh? Ponelo Tic-toc, tic-toc Tic-toc, tic-toc Mientras podemos bailar Tic-toc, tic-toc Te pierdo la bella y la bestia ¿Qué eres? ¿Por qué yo te toca abrazar? ¿Por qué vos sos la bestia? ¡Oh, tomelo! Mina, ubicaste Guerra de espadas Mientras se hace el coso Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Tenis pelear No así sabes No te hagáis pelear ¡Ya está! No, no, está Está duro Está duro, pero duro Este chocolate sin gluten Porque como Valentina Tiene como una especie de celiaquía Es chocolate sin gluten Muy importante Sin gluten Sin gluten Muy rico Ay, me encantó A mí también Es bueno, ¿no? A ver este Bueno, Martó Hacen como tetitas No, no tengo Ah Un comentario de torta Bueno, no No, no De mujer Mirá En rango De falco A ver Es muy poco eso, va No, no, porque ese es el diseño, yo voy a hacer tri, 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 ¿entendés? Yo me encargué de aprender todo hoy para volver a casa con información muy buena. Sofía no me la estaría valorando. Yo estuve todo el día en YouTube viendo videos. Estuve todo el día en YouTube viendo videos. Y vos venís ahora y vos serás buenita. Solo te hago un diseño y nada más, yo te muestro. De un lado, tic, 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 lo metés a dos minutos en la ladera, que se fríe. Arriba, después la cámara blanca, después la cámara blanca, que te quedas más guardada así. Es tipo Zebra. Tipo, va a nivel prínico. Hola. Prínica, claro. ¿Ven acá cómo se derritió? Si la cámara me enfoca. Sí. Mimi. Es buenísimo. Voy. ¿Y qué vas a hacer? Seré spoiler. ¿Quieres ya? No, 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 no. Ah, sí, sí, mirá. Te muestro. Qué rico. Me retiro un poco. Está muy buena, tucho, buena, tuché. Y me van a quedar pintas, mi amor, porque no está todo derretido. Es una verga. Ay, gorda, qué mal evocada. Escuchame. Esto está increíble. Bueno, no importa. Es como un diseño raro, distinto, abstracto, muy moderno. Me quedó espectacular. Es la misma. ¿Me da tú un beso de chocolate? ¡Ay, no! Voy a meterlo medio en la heladera. Me va a quedar rosa, entre el blanco y el rojo del rouge. Escuchame. Ahí está. Ahí metí un toque. Un lado lo hacemos así y el otro lado no. Bueno, para, bueno, yo entonces voy a hacer conejitos. Dale, no, no, no. Esperá, ya está. Ahora ya está. Hay que hacer lo que vos quieras. Esperá, tenés que hacer el otro lado, ahora me toca a mí. Dale, pero esperá que te lo meto porque no funciona así. ¿Y tiene un poco más chuperezo el ánpero? No. Yo no tengo que comprar otro molde, me parece. Porque si no, tardás 20 años. Después esto lo pongo pa' forward. Pero para mí la cuchara hay que usar también, mi amor. Usemos la cuchara. Este chocolate blanco es una cosa espectacular. Miby, ¿y tú usaré esto? ¿Verdad que esto se va a derretir? ¿Y no se va a derretir? Le prometí a Sonia que le vamos a hacer a Benjo un huevito. Dale, le escribo eso. ¿Hacemos una manga con papel o no? La manga se hace con Ciflok. No, 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 no. Ven acá y se corta acá. Se aprieta así. ¿Me vas a hacer conejitos? ¿Vos conejitos? Vale. Acá está el molde del conejito. Los conejitos son estos. Son los conejitos. ¿Y después cómo los pego? Con chocolate, ¿no? Paso, me mataste. Mientras Valentina sigue calentando, vamos a hablar de algo muy importante. Cuéntame. Las Pascuas. ¿Qué piensan de las Pascuas? Cuéntenos más abajo. Vos festejas pesas. Soy medio católica también, entonces ¿cómo es? Pescuas. Las Pescuas. No sé bien exacto nada. Yo creo las Pascuas. Creo Papá Noel. Me toca a mí. ¿Qué? 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 No, no. Se quemó. No, gorda, no. ¡Lo quemó! ¡Lo quemó! No, gorda, no hay que quemarlo esto. Yo no lo sabía. Y te dije que no, que se quema. No me lo dijiste. Vas a ver en la filmación que nunca me dijiste que el chocolate se quema. Primero hay que derretir el chocolate. No lo vamos a usar baño maría porque vamos a estar donde todo. Vamos a ir al microondas y tratar de no cocinarlo. Te lo dije al principio. No. Acá tenemos el chocolate negro. Y ahora hay que revolverlo e irlo poniendo porque en el microondas se quema. Esto te hago. ¿Lo tiramos? No, no lo tiramos. ¡Qué lindo! Está ahumado. Hay que seguir entonces con el chocolate negro. Así. Esparramando en el molde. Tipo, lo del aceite lo sacaste recién. Está ahogó. Pero para que se desmolde, claro que es posta. Bueno, esperemos que salga bien. Nosotras estamos poniendo a la mejor voluntad. Porque yo quiero hacer varios regalos. Nunca hice huevitos. Yo tampoco quiero hacer... Sí, pero me parece que sos muy ambiciosa porque ya empezar con un marmolado de una es tipo... No, ahora sí la voy a hacer, la voy a espectacular. Bueno, esto va al aladero. Miren. ¡Oh! ¡Me salió! ¡Eh, boluda! ¡No! ¡Qué poco higiénico esto! Tira, basta. Eso va al aladero. Y después sos mitad blanco. No, ahora lo que voy a hacer es la mitad del otro huevo, la voy a hacer... Hacele diseño de negro y blanco al revés. ¿Cómo? Claro. Ah, ok. Listo. Me encantó. Hacele un diseño copado. Hacele un corazón. No, déjame ahí. Yo, yo. Vamos a hacerle un diseño. Espero que me salga. Está un poco derretido. ¡Ay, qué bien! De panadería. De confitería. De confitería protesta. Qué lindo diseño, Sofi. Gracias. Yo lo sabía. Estoy hecha para esto. Estoy hecha para esto. Miren mi diseño. Se llama Splash. Me parece que esto lo arruinamos. Vamos con el marmorado al revés. Bueno, esto es mi dibujo. Es espectacular. Puro arte, mimi. Gracias. Yo sé. Soy como la Picasso de los huevos de vasco. Hay que irlo a controlar. Hacelo. ¿Yo? Sí. Vos sos muy buena, amor. ¿Ves? Y la manga después es esta. Le metes así, le cuerdas un pichín. ¿No? Porque sabés dibujar bien. Bueno, mirá. Va queriendo, va queriendo. Bueno, este es el novio. Esta parte es una y esa es la otra. Entonces hacemos mitad negro con blanco y mitad blanco con negro. Negro, blanco, 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 negro. ¿Vieron? Sí. Le pasamos, como ven, el blanco, que se está mixturando con el negro. Igual no es una clase de cocina, pobre gente. Pochocla estoy yo si sigo comiendo estos chocolates. Pochocla. Te voy a decir algo. Es muy difícil. Necesito una espátula de plástico porque la de madera es como que es muy agresiva. Claro, algo más friendly. Yo sigo comiendo chocolate. Esto es más agradable. ¿Es más? ¿Hay más o falta? No. Igual tiene que ser una capa finita, eh. ¿Listo cuando lo despegamos ahora? Sí, con mucho cuidado. Mejor hacerlo vos porque te vas a enojar. No, no me voy a enojar. Ey, ni que fuera un ogro. No, pero hay que ser delicado. No es tipo adulto esto. Bueno, este puede ir a la heladera, Juanita. Puede ir a la heladera. ¿Qué? Ese. El blanco. Los conejos ya están. ¿Ya están? Sí, sí. Los conejos ya están. ¿Y cómo se desmonta? No sé. Yo le pongo otra capa y vos desmontás los conejos, me parece. Vacha. Desmontando a los conejillos. No me dieron instrucciones de cómo desmontar los conejos. Ahí está. Un conejo. No, pero tiene... Está feo. ¿Qué le pasa? Está derretido. Son horribles. Si estoy viendo que... ¿Cómo los pego? Ah, ¿viste cómo son? Un chocolate. Un chocolate blanco lo voy a pegar. Look my little bunny. Se pone como feo. ¿Qué harías? Mira, ves, iba. Pero no estarían como encajando. Uy, no están encajando. Bueno, ¿viste? La heladera. Como pez este huevo. Es un huevón. No, Mimi. ¿Y cómo lo junto si no? ¿Qué? Yo al mío le quiero poner luces de leche. No hay reglas. No, mirá. ¿Por qué esto se hace así con el ludo después? Es como que... Sí, pero yo quiero ser libre. Libre soy. Che, ¿me pasa esto haciendo lío? Sí, obvio que estás haciendo lío. Pero mamá, ¿cómo se junta entonces el conejo para que sea un conejo? ¿Me explicas? Mi amor. Mi amor, ¿por qué no me sale el conejo y a la de YouTube le sale? ¿Qué está pasando? Para mí no me dijeron un par de cosas. Ahí está. Mirá. Está re bien. ¿O no? ¿Qué va la heladera ahora? Hice perfecto, Sofí. Vos lo vas a rellenar dulce de leche. Mirá. ¿Cómo hiciste? ¿Y por qué mi conejo no estaba bien? ¿Qué tiene mi conejo que no tiene el tuyo? No sé si se ve bien. No sé, oye. ¿Con qué? Los meto en la sarten así, le dedito la base a los dos conejos y todo eso. Ah, eso había que hacer. Bueno, espero que aprendan a hacer huevitos los papás con nosotras. Borda, nuestros hijos no van a poder hacer huevos con nosotras. Por eso arrancamos antes. ¿Pero por qué no? No me meto, ya. ¡No me meto! ¡No me meto tu cocina! ¡No me meto! Ya te grito, ya. Libre soy. Miren los conejitos que hicimos acá, si la cámara me enfoca. Estos conejitos están divinos. Además hay uno de dulce de leche, de chocolate relleno y de chocolate aplastado en una sartén. ¿Ven? Lo que sobra antes, hay que sacarlo. ¿Me estás bailando? ¿Qué es ese ruido? ¡Ay, lo sostén! ¿Are you talking to me? ¿Por qué me decís así? No entiendo. Estaría ocurriendo que me perdí. Bueno, no me acuerdo cómo se desmonta. Para mí hay que darle aire. ¿Cómo aire? Con una apretana acá. El que ya está apretado. ¿Pusimos aceite a ese? No. Si se quiebra, te echas tu calor y lo pego. Sin miedo. No te asustes. Dale, dale. ¿Cómo es un fuego? Lo que hicimos aceite a este para mí. No, para mí sí lo pusimos. Lo que pasa es que... Se me quebró un poquito. ¿Por qué tenía que ser tan grande el huevo? Porque vos compraste ese huevo. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Se me quedó muy bien. ¡Aire! ¿Viste que había que darle aire? ¡Nadio huevo! ¡Nadio huevo! Bueno, vamos por el segundo huevo a desmontar. ¡Eh! No, no lo voy a hacer con el dedo Tengo las manos limpias, claramente Nuestro primer huevo de pascua como familia Bueno, ya hicimos tres coleguitos y un super huevo de pascua Esto ha sido todo por hoy Esta fue... Con cómo salir de closet, cooking, pascuas Que tengan unas felices pascuas Pesa, también, por favor Felices pascuas Les mandamos un beso enorme a todos Los queremos Y si les gustó este video Denle like Suscríbanse al canal Cuéntenos su receta de pascua Sí Foto, foto, foto de pascua Mándenos también por Instagram Arroba Valentina God Arroba Sofielio Todos tenemos un closet en el cual salir ¿No?